El siguiente pueblo que yo creo que es la obsesión de la clase política española es Venezuela, está claro. Yo incluso he sido crítico de Venezuela hasta que un angelito, pajarito, me dijo no lo has pensado bien, no estás bien informado. Venezuela, sea lo que sea, ha ganado el chavismo, hubo Chávez primero y observadores internacionales de muchísimo prestigio han sancionado esas elecciones como democráticas auténticas y tú te estás dejando llevar por la crítica de la prensa habitual y Venezuela no es tan malo, no es el demonio pincha papa y además al pueblo venezolano le ha sentado mejor Chávez que las políticas que siempre son habituales en Hispanoamérica como por ejemplo las de Colombia con su pueblo. En Colombia sí hay una democracia en la que exterminan, asesinan a la oposición que no sea del juego, bien, eso lo sabe todo el mundo y no digamos los derechos humanos en México. No, pero el enemigo es Venezuela. Ocú, o Bolivia. Curioso, todos los estados públicos suramericanos en que ha ganado un partido que no es pro-yanqui, sino que se quiere independizar de la tutela de... ...Rigiana y Zarcheriana y Bushiana de Estados Unidos. Bien, pues entonces yo, como hubo un tiempo en que hablábamos mucho de Venezuela, yo decía que no, bueno, ese ángel que me... ese pajarito angélico que me dijo, no, que estás equivocado, Curro, Curro Fortun, lee las cosas, infórmate bien porque tú te estás dejando llevar por una especie de marea de información que toda es manipulada. Ciertamente investigué y la mayoría, no es que no haya problemas en Venezuela, claro que los hay, y gordos, pero la mayoría de lo que se dice, o sea, qué decir Venezuela en España, es decir, el demonio pincha papa con cuernos y rabos. Por favor, que no es así, ¿verdad? Fue mi mujer, Isabel Pérez Montaguay, entonces no era mi mujer casi todavía, ¿no? Pero mi novia ya sí, un amante, ¿verdad? La que me dijo, infórmate, ¿eh? Sí, efectivamente, la informé y por confesar mi culpa, reprodujo una especie de diálogo que he tenido más de una vez con más de uno que pensaba como yo pensaba antes de que esa musa me inspirara y me diera la información adecuada para comprender el problema sociopolítico en España venezolano. Égloga de vulguicio y sinistroso sobre Pluto y el Chavio, sobre el Pluto y el Chavio. Yo no quiero que a España nadie coja y la convierta en una Venezuela, y hacer tal cosa quiere, ¿quién diablos? Esos huscones de los nuevos pablos, rojos, perdido cáncer que despoja de su poder al amo y su secuela de secuaces, enjambre que os camela para hundirlos a todos en el hambre. Valiente paradoja. Era ya Venezuela un bruto escombro cuando la horda roja que os canguela por arrimar el hombro ganó en las urnas y cumplió el programa prometido. Y por mucho que te duela reconocerlo o que te cause asombro, dada su falsa fama, la miseria del pueblo se redujo a la mitad y a cero las masacres represivas de ambientos en protesta y todo lo contrario a lo que dice la calumnia mediática produjo su demócrata gesta. No me lacres más la expresión ni dejes que te atice en el sezo la urbida propaganda de esa banda de sacres y su influjo te deje tu rulato repitiendo el tapujo del corrupto que manda a través de la tele y la mentira que no te puede permitir tal lujo siendo pobre y barato. Y tanta ira si te abujo en tu versión. Y tantas, tantas quejas histéricas y acres y pendejas, no sé qué viene cuando se desviente, después de haber abierto al sabio flujo de la objetiva información orejas que sea un dictador, un presidente limpiamente elegido como adujo la Comisión de Expertos Observadores Internacionales. Ese tío es un brujo que ha encantado a su pueblo, lo que a este idiota es dejarse fascinar por él por muertos de hambre a maestrados animales. ¿Y no eres tú lo mismo cuando votas al poder de la casta que una Grecia quiere hacer de tu España y odias a un palme que la hiciera a Suecia? Tú más que ideas tienes sucia maña de argumental sofista mentiroso por el gusto de herir. Eso lo han hecho y lo siguen haciendo y no hay derecho ese grupo político estupendo de chorizos vendidos al coloso del poder y el dinero que defiendes ensañarse mintiendo. ¿Y tú pues qué pretendes? ¿Que volvamos a estar todos jodidos como en las comunistas dictaduras que iglesias queman y que matan curas? Valiente disparate. ¿Cuándo Chavio hizo eso? ¿Te han vuelto loco o tonto de remate? ¿Eres tú el enloquecido el que está loco, que te han comido el coco y te la dan con queso? ¿No sabes quién financia tu partiducho Irán y Venezuela? ¿Y tú te lo has creído? Mente Lela. ¿No ves la causa de mi reluctancia? Van ya catorce jueces que han dicho que no hay tal. ¿Sabes más que ellos? ¿Estás iluminado por destellos, telépatas y a veces ves la verdad sin velos y absoluta? ¿Eres un loco y un hijo de puta? ¿Pero por qué te catalizas tanto y además te me enfadas y me ofendes y tratas de irritarme y te me irritas porque desprecias lo que no comprendes? ¿Y me desbarras y te digo cuánto tienen de cuento de hadas los que citas como verdad, como si el absoluto hecho en sí mismo fueran? ¿Cuántas dosis de comensiana hipnosis habéis sufrido base de noticias manipuladas por la gracia pluto, dueña de los periódicos y teles, que hacen vuestras delicias manipulándoos como peleles? ¿Por eso no te dueles de tantas injusticias contadas como justas en la prensa, si se trata de aquí, pero equidades como inicuas, si allá, por recompensa, y a mí me duelen hasta sus caricias? ¿Es que aquí nadie piensa? ¿Y tanta lucha por las libertades y los menecerosos y los débiles, y victorias legítimas del demos, narradas al revés a los cofrades de la televidencia, como flévides despotismos, flévides despotismos siniestros y aún extremos, que nos retratan no en su gloria al óleo como al libertador Simón Bolívar, sino más bien con arte de censuras, que la verdad abole o tratan mal con a ciber, los medios crataplutos, que os tragáis hecha almíbar por siervos protitutos del macroexportador de dictaduras a cambio de petróleo y otras copias, a sus pueblos del sur, en las sinopias siempre al final más duras? ¿Por qué te ofendes tanto? ¿Por qué te ofendes tanto? ¿Por no ponerle a tu señor los cuernos? ¿O porque ni me asusto, ni me achanto, y deseo destruyo tan augusto lecho en que estás dormido de procusto? ¿Qué os dan hoy a vosotros los gobiernos neoliberales que de vuestro gusto sea, sino una crisis que es de espanto y mucho trato austero y aún adusto, que os ha mandado en vida a los infiernos del enflaque que engorda al de por ciento el uno de esta especie insapiens, si permite el abordaje por la medrosa borda del pirata que es dicho porcentaje que te postra y que cuando os ennecie, después de haber hurtado nuestra plata, del todo adoraréis por cosa nostra? Y un abusivo paro, y un hambriento tributo, y una canina y popular penuria dictados con descaro por la cara bancaria patria espuria en cargos de diseño por el Pluto. No me la cuela, no, no me la cuela la información al sesgo tergiversada en prosa que nos invierte pública en otra cosa. Pero qué daño os hace Venezuela. Y sé que al decir esto corro el riesgo de que me hagáis de manta irreligiosa y tratáis de comerme la cabeza. Pero es que yo no quiero, a mí la gana no me da de que el Pluto a mí me cobre para aumentar su estado de riqueza, lo poco que uno gana, si soy un pobre pobre, lo que yo a nadie adeudo. Más bien lo adeuda el que recibe el sobre y el que lo da con el secreto punto. Yo no soy siervo de ese ingrato feudo, lo sufro y tú también y tu conjunto de girapuertas. ¿Por qué, pues, te pones tan indignado si es a tu enemigo verdadero al que abro la mirla y descalabro con mis críticas brechas para mostrar sus malas intenciones y sus cuervas insidias? Ay, pobre caro amigo, gratuito para el capo y los capones de siempre, como en vano te fastidia si en nada te aprovechas de su tramposo monto. Y por favor que nadie más me ladre en rabiosas endechas. Ya lo decía mi padre, no hay un tío más tonto que un pobre de derechas. Gracias.